Porque cuando te estoy diciendo que sé lo que significa sufrir, debes creerme. Y si te doy mi testimonio y te digo que soy sana, entera, salva y buena, y que he tenido un gran matrimonio de 43 años y cuatro hijos sirviendo a Dios y diez nietos, y que amo mi vida, y creo que soy de valor para el reino de Dios. Eso te da esperanza, te da esperanza de que Dios lo hará por ti. ¿Amén? Por eso hago esto, porque quiero para que sepas lo bueno que es Dios, y que tu lucha vale la pena, tu viaje vale la pena. ¡No te rindas! ¡No te rindas! Joyce, ¿por qué no hablamos de confiar? Porque es difícil confiar si se ha demostrado una vez y otra vez y otra vez que la gente no es confiable. Así que, ¿cómo es que llegamos a entender que Dios siempre es fiel, siempre es confiable? Y en algún punto, ¿tenemos que depositar confianza para ver qué pasa? Debe ser difícil. Pues algo que me ha ayudado, yo creo, es que la Biblia dice que el amor siempre cree lo mejor. Así que, pasé muchos años desconfiando, porque no solo mi padre me violó, también. Otros dos o tres hombres intentaron lo mismo, un jefe que tuve, un tío, un abuelo. Como que había un espíritu de incesto en la familia de mi padre, y... Para ser honesta, creo que algunos se criaron con eso, y... ¿Se convirtió en una norma? Pues sí, creo que sabían que era malo, pero como que algo les pasó en su infancia también, y... Es que hay... hay mucha... gente cruel en el mundo, y te puedes volver muy dura y desconfiada, y... Recuerdo en mi matrimonio con Dave... Yo... Dave me preguntaba, ¿por qué actúas como si fuera tu enemigo? Porque yo pensaba, todos buscan dañarme, o sea, era difícil dejar que... Él tomara decisiones por nosotros como familia, porque yo realmente no creía... Que nadie jamás... Tomaría una decisión que beneficiara más que a él, porque era lo que yo veía, cada decisión que tomaba papá, era para él, lo que él quería, lo que le gustaba, no le importaba a nadie más. Y mientras intentaba resolver esto ante el Señor, recuerdo que él... Puso en mi corazón un día, y dije, ¿cómo confiar en Dave con lo que me han hecho los hombres? Aunque él no me ha hecho nada malo, ¿cómo puedo confiar en ellos? Y recuerdo que Dios puso en mi corazón, no te pido que confíes en tu esposo, ni en nadie más, te pido que confíes en mí... Ajá... Entre ellos... Sí, has hablado mucho de los secretos y del peligro de los secretos. Después de tantos años, has descubierto que Dios... Continúa sanando y purificando tu vida, y sacando cosas a la superficie, para que no tengas que vivir con esos secretos y tengas más libertad cada día. La cosa con los secretos es que te mantienen preso, y es un gran ¡paf! descanso. Cuando al fin compartes, yo le digo a las personas que es genial si encuentras a otra persona, a alguien a quien amas, que te interesa, un líder espiritual, un amigo, un familiar con quien ser abierto y honesto... Pero la verdad es que, si no tienes a una persona así, puedes sentarte en un sillón, así, como estoy yo ahora, y puedes hablar en voz alta, a tu Padre Celestial, y decirle, en este momento no tengo a nadie con quien pueda hablar, pero voy a hablar abiertamente, contigo. Como he dicho, no le estás diciendo nada que no sepa, pero necesitamos expresarlo, necesitamos vocalizar todo lo feo. Pero, recuerdo una vez haberme visto al espejo para decir, ¿sabes, Joyce? Nunca tuviste padres que supieran amarte apropiadamente. Tuvieron sus problemas, no supieron amar apropiadamente, y, ¿sabes qué, Joyce? Jamás los tendrás. Así que, debes entender eso, y seguir. La persona que ha sufrido maltrato puede recuperarse. Por completo. Hay algunas cosas que nunca tendré que... hubiera querido tener. Nunca sabré lo que es tener un buen padre. No sabré lo que es sentarme en el regazo de mi padre, acariciándolo, o recibir un abrazo sin temor a que se convirtiera en otra cosa. En momentos en que esté sufriendo, nunca podré pedir a papá que tomemos café y platicar lo que estoy pasando sabiendo que se preocupa. No, jamás tendré eso. Nunca tendré una madre que... sea... lo que debe ser una verdadera madre. Mi madre aún vive y es una buena mujer, pero también fue dañada por el maltrato en nuestro hogar. Y simplemente no tuvo la personalidad necesaria o el valor para superarlo, así que... la veo y pienso... nunca disfrutaste la vida. Y es muy triste... lo que el diablo roba a las personas. Mi mamá... finalmente tuvo un colapso nervioso por ignorar la situación en nuestro hogar. Y todavía, aunque es una hermosa mujer y no tiene enfermedad mental, no está bien emocionalmente y padece un trastorno de ansiedad. No es la clase de situación en la que estoy sufriendo y tengo una madre y un padre a quienes puedo decirles... Oye, mamá, quisiera visitarte... y platicar lo que me pasa. No puedo. Pero tengo algo mejor. Porque tengo una relación con Dios. Y esa relación con Dios... es lo más divino y precioso... que hay en el mundo. La Biblia dice en el Salmo 27.10, Si padre y madre me abandonaren... el Señor me va a adoptar. Y me recogerá como su hijo. ¿Amén? Cada sábado por la noche, desde que tengo memoria, mi padre se embriagaba, bebía y bebía. Y bebía hasta caerse de borracho. Y cuando bebía era más cruel que de costumbre. Y seguido llegaba a casa, enojado y violento. Y si mi madre decía cualquier cosa... la más insignificante... él estallaba. La maltrataba y golpeaba. Y a veces yo la encontraba... en una ocasión la encontré en el piso del baño al día siguiente, toda golpeada y... y constantemente maldecía. Hasta hoy no tolero las maldiciones. Es que... las escuché mucho anteriormente. Las detesto. No me golpeaba... tanto físicamente... pero siempre me amenazaba. Recuerdo que ponía su puño en mi cara cada vez que yo hacía algo que no le gustaba y me amenazaba. Y todavía hoy no soporto... que me acerquen las manos a la cara como... que él... lo rechazo. Él era controlador. Se tenía que hacer todo a su modo. Era demandante y humillaba a mi madre... todo el tiempo. El hecho de que ella nunca se atreviera a confrontarlo... y que aceptara que la tratara así... y espero que oigan esto a algunos que están en esa situación. Tuvo un grave efecto en mí. Te diré que tus hijos aprenden más... por solo estar contigo y ver tu manera de manejar o no manejar las cosas... que cualquier cosa... que tú les digas. El que ella aceptara ese trato me afectó tanto... que crecí aborreciendo la debilidad... porque no toleraba que mamá fuera muy débil... para confrontarlo. Y decidí que yo jamás... sería débil. Además del maltrato... mi padre era muy cruel. Controlaba todo. Debíamos querer lo que él quería... dormir cuando él dormía... levantarnos igual... ver lo que él quería en televisión... comer lo que a él le gustaba... y festejar sus chistes sucios. Se enojaba mucho... y siempre temíamos que se enojara con nosotros. Todavía hoy lucho con eso. Si estoy con una persona... y esa persona es cercana... y se enoja... automáticamente me pregunto... ¿qué hice? Y luego reflexiono y pienso... No, no, espera... eso es maravilloso con Dios. Tienes opciones. No tienes que reaccionar... puedes detenerte al reaccionar... frente a la información antigua... y puedes ahora... actuar sobre la palabra de Dios. No importa quién seas... tenemos que hablar con nosotros mismos. Aunque no estés reaccionando... a un maltrato o trauma... reaccionamos de formas raras... y tenemos que aprender a no sólo... reaccionar sino actuar.